Bienvenidos a este video y como ven en el titulo vamos a entrevistar a Diego Este es un youtuber que esta empezando y pues como todos Pues vamos a ver que nos cuenta sobre su canal Sobre su vida y pues nada espero te guste Te suscribas y nos vemos en el siguiente video, bye Ok bueno, entonces la primera pregunta es ¿Por qué haces videos? La respuesta de por qué hago videos es porque la verdad me motea mucho hacer videos Y la verdad es que me gusta mucho Bueno, entonces hablando sobre ese tema Me gustaría saber si tu tienes algún youtuber Alguna persona que te inspire Algo que te haya inspirado a hacer los videos Y o si tienes varias personas a las que sigues Pues que nos cuentes quienes son y por qué Este, te inspiraron a hacer videos Eh, la verdad mis videos, o sea Queriendo me referir a todo, a final de mis videos Un mensaje sería que sigan sus sueños Que si quieren ser algo lo cumplan Que si quieren ser, que si quieren ser youtubers Lo cumplan y yo no me considero bueno Y mis motivaciones de hecho Eh, pues nada más tengo una Y ha sido Fernanflo, de hecho casi todos lo conocen Fernanflo, este, me sacó de los momentos tristes cuando lloraba Y quiero seguir sus pasos No imitándolo, pero Si, alegrándome gracias a él Pues si me parece interesante eso de, bueno Hacer ya, eh, cuestión de Hacer videos Y pues, a dejar, a dejar algún mensaje en tus videos Más que solo el hecho de entretener Y eso me parece interesante Eh, deja Entonces, continúo con la siguiente pregunta Eh, mi canal quiero que se vare entre los juegos Porque quiero sacar de una sonrisa a alguien Y me gustaría que la gente vea los videos Y que se ría Y que me apoye Ok, entonces, bueno ya Como siguiente pregunta Es, eh, entonces Si te gusta mucho, eh, el entretener a la gente La siguiente sería Fuera de los juegos De los gameplays Te gustaría Eh, entretener a la gente De, eh, en otro tema O sea, no sé Como vlogs Videoblogs, este No sé Historia Contar historias O solo O solo te llama la atención Este Entretener a la gente Con gameplays La verdad es que Fuera de todo esto Si he pensado Aparte Aparte de hacer vlogs Eh Pensado en hacer un history time De Como ha pasado mi vida Porque mi historia Como Como humano Ha sido un poco difícil Bueno, ya que estamos Este, hablando sobre Por ejemplo La historia De Nos puedes Este Decir Que Que es eso O sea Si nos quieres Puedes Puedes tardar lo que quieras Explicando Hablando Eh Eh Si nos quisieras Contar una historia O algo Que tú digas Que te Marcó O este Por qué Piensas O por qué Dices Que fue Dura un poco Tu vida O ha sido Y pues Que Pues si Más que nada Si nos quieres Contar sobre Sobre el tema Dado de mi historia Como persona Ha sido un poco dura Porque yo tuve Una mamá Muy dura Muy estricta De hecho muy injusta Eh Pues mi papá No siempre estuvo Conmigo Que digamos Tienes otra familia Y mi mamá la otra Y Con mi mamá Fue un Caso Muy feo Por Del Hecho de como me trataba Y Como me sentía Con ella No me dejaba Hacer videos No me dejaba Hacer nada De lo que me gustaba Era a fuerzas Lo que ella decía Pero En fin Eso Tal vez lo pueda contar En otro video Si me decido Hacer el History time Que le calculo Una hora y media Tal vez Pero si Mi vida atrás No ha sido Muy fácil Para mi Muy bien Entonces Queda claro Que tenemos que ir A tu canal A suscribirnos Para estar atentos Y ver Este Pues si La historia Y este Poder conocerte Más Y pues bueno Vamos a ver La siguiente pregunta Bueno y ya Hablando sobre el tema De youtube Este Quisiera empezar Bueno quizá Hacer la pregunta O hacerte la pregunta Cuál es tu meta Este En cuanto a números Osea Estamos hablando De que si te gusta Entretener Este Te gusta hacer videos Y todo Pero Cuál es la meta Por ejemplo A corto plazo Cuántos suscriptores Quieres tener A mediano plazo Y a largo plazo Bueno ya comentaste Que te gustaría llegar A ser como Fernanfloo O bueno Seguir sus pasos Y Está bien De hecho Me agrada que La gente Tenga Personas en las cuales Pueda inspirarse Y pues eso Este Que nos cuentes Cuáles son tus metas Corto Mediano Y largo plazo Mi meta En cuanto a números Pues la verdad No tengo una Pero si me gustaría Llegar alto A los mil Dos mil Atraer gente Al canal Que le guste Que sacarles Una sonrisa Que les guste El contenido Y Pues La verdad Si tuve mucha Inspiración De Fernanfloo Si me ayuda A inspirarme Mucho Y tal vez Si nunca lo hubiera Visto a él Nunca me hubiera Inspirado a hacer esto Y El entretenimiento No solo quiero Que me beneficie A mí Sino que O sea No solo quiero Que sea para mí No quiero Este Grabar solo Para mí O no Solo quiero Beneficiarme a mí Quiero beneficiar A A personas Que También quieren ser Youtubers O Familiares O amigos O las personas Que me ven Motivarlos A Seguir sus sueños Bueno La siguiente pregunta Sería Más referente A tu canal Este En los próximos días En las próximas semanas Que temas Estarás subiendo Que Que videos Estarás subiendo Y este Que Si más que nada Eso Que juegos Estarás jugando Y Que nos Con que nos vas a sorprender Que Que es lo que Va Porque tenemos que ir a ver Los siguientes videos Que saques Esa es la pregunta Sabemos que Pues si Vamos a Estar entretenidos Y de hecho Estaba viendo Tus videos Y realmente Me llama la atención La forma de Que tienes de hablar Y entonces Pues si Vamos a Escucharte A ti Pero También dinos Que juegos Vas a estar jugando En estos días Tengo en mente Unos Videos Pues Lo del History time Lo de Experiencias O historias paranormales O algo así La verdad No se si subirlo También Prácticamente Navidad Quiero hacer un sorteo De unas tarjetas De App Store Play Store O algo así Y quiero seguir Variando Entre juegos Y juegos Bueno no O sea no toda la vida Juegos Pero si quiero Seguir Jugando Contenido Variante No quedarme Con Minecraft No quedarme Con Free No quedarme Con Fortnite O sea No quedarme Con Call of Duty Jugar Pool O jugar Otros juegos Outlast Entre otros Muy bien Entonces Estos hablando Del tema Ya también Para ir Terminando La Entrevista Y bueno Quiero decir Que va a quedar Si todas tus redes sociales Las que tengas Van a estar En la descripción El link El link Obviamente De tu canal Y este ¿Cuál es el juego? La siguiente pregunta es ¿Cuál es el juego Que no necesitas Grabar Para que de verdad Para que de verdad Te entretenga A ti Jugar? O sea ¿Cuál es el juego Que más te gusta Ahorita en este momento? Y este Pues si Eso Teniendo en cuenta Que pues Esta entrevista De hecho Es para un canal Que no es tanto Para el público Del gameplay Pero pues Que nos dieras Una idea De lo que te gusta Y por qué te gusta Este Que a las personas Que no juegan tanto Que no Conocen mucho De juegos Este Nos puedas Explicar O nos puedes decir Algún juego Este Que te guste mucho Más que nada Para saber un poco Sobre qué tema es Y Qué 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 Tipo de juego Mi juego favorito Que me entretiene Fuera de cámaras Era Fortnite Me gustaba mucho Aparte porque Lo podía jugar Con mis amigos De la escuela Y ya podía Convivir con mis amigos Saliendo de la escuela O así Y En todo caso De que haya personas Que no Salen de juegos Pues yo les recomendaría La verdad Entre que Fortnite Call of Duty Tal vez Pero sería como Para pasarla Entre Entre Solo a dos personas O tal vez más Y Pues La verdad Yo respeto Su opinión De que no le gusten Los juegos De que también Les pueda gustar Un poco Los vlogs O cosas así Pero yo les diría Que también Probaran juegos Como para desestresarse Un rato Las redes sociales Pues nada más Me pienso quedar Por el momento Con Youtube Y también Con Twitter Que se llama Igual que mi canal De hecho Tengo la misma imagen Y todo Igual Pues si de hecho Tienes razón Hay personas Que bueno Y hablando más De Ya mayores De Que 25 Quizás Hay personas O sea Que No sé A lo mejor No les gusta No les llaman Atención Los juegos Pero pues Como tú dices Es como una forma De desestres A lo mejor Y de entretenerte Y pues nada Este Pues Ya Queda claro Los juegos Que Que te llaman Atención Por ejemplo Fortnite Que es pues El Supongo que El más famoso En estos tiempos Y que todo el mundo Aunque no Juegue Lo conoce ¿No? Este Pero bueno Pues eso Eso sería La entrevista Este De hecho Pues Gracias por Participar En la entrevista Este Pues queda Queda todos Los enlaces De tus Bueno Youtube Y twitter Que dices Tus Redes sociales Aquí van a estar En la descripción Este Y pues nada No sé si quieras decir Algo antes De terminar La entrevista ¿Quieres mandar Saludos a alguien Alguien o no sé Pero pues ya Para ir terminando Todos Todos vamos a quedar Atentos a Este Tu canal Para Para escuchar la historia Y pues también Si quieres contarnos Y más bien Si vas a Empezar también A hacer más Historias O vlogs Este pues también Vamos a estar Esperando Esos videos Muchas gracias La entrevista La verdad Muchas gracias Me sirvió para Reflexionar a mí mismo De De lo lejos Que quisiera llegar Y como quisiera Ser con la gente Y pues sí La verdad Muchas gracias Por la entrevista Fue un placer Un honor Y Pues Si quieren Se pueden suscribir A mi canal Y Y aquí mi amigo El que está haciendo La entrevista Y pues ahí Voy a estar subiendo Contenido diferente Y probablemente Ya tengamos muy pronto La story time Gracias por todo